...niñas disminuyendo la tasa de mortalidad. Desarrollamos el deporte y la cultura bajo el concepto de organización comunitaria aprovechando racionalmente el recurso minero y la recuperación ambiental. Dentro de las aguas, dentro de este suelo danzan las riquezas de mi patria. Energía y minas, sabia de esta tierra impulso sustentable de la comunidad minera.